Hoy, 7 de diciembre de 2022, por primera vez en Oaxaca se logra una sentencia acusatoria en contra de ex servidores públicos por el crimen de desaparición forzada de nuestra hermana Claudia. No es un día de celebración, es más bien el día donde se abre un nuevo capítulo de esperanza para las más de 106 mil familias que siguen luchando por el acceso a la justicia y a la verdad y por encontrar a sus desaparecidos. 18 meses donde dentro de nuestra tragedia conocimos y trabajamos de la mano con gente honorable y recta, trabajando siempre del lado de la verdad y en defensa de los derechos fundamentales de la sociedad oaxaqueña. Nuestro profundo agradecimiento a todos los aquí presentes, pero sobre todo a quienes han apoyado por más de 18 meses ya. A nuestros asesores jurídicos, Efraín, Laura, José Juan, a las colectivas y colectivos, muchas gracias por recibirnos y arroparnos en momentos tan desoladores. A todos quienes tuvieron el valor de atestiguar en este juicio, sabemos de la intimidación a la que se vieron sometidos. Gracias por su valor, gracias por su coraje, no hubiéramos llegado tan lejos sin ustedes. Gracias. Les pedimos, nos sigan acompañando, les recordamos que Claudia sigue desaparecida.